Hola, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos del teleauditorio, sean todos bienvenidos a compartir una vez más a través de Teleuniverso, que es una imagen sin fronteras, este su espacio entre amigos. En esta tarde tengo el privilegio de conversar con un gran amigo, profesor, un nacional colombiano que nos visita en República Dominicana, que ya ustedes por referencia deben conocerle de las veces que le hemos mencionado. Estoy hablando del doctor Eduardo Andrés Belandia Canosa, que es un especialista en Derecho Constitucional y con quien hemos tenido el privilegio de compartir no solo allá en Colombia, su país, sino también aquí en República Dominicana. Él nos visita esta vez porque hoy jueves tiene una actividad aquí en Santo Domingo, mañana viernes está también en la Fundación Justicia y Transparencia y el sábado a las 10 de la mañana está en el Gran Teatro del Cibao para Santiago y la región del Cibao. Doctor, buenas tardes y bienvenido al espacio. ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes Alberto, para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo se siente doctor? Muy bien, muy contento de estar acá en República Dominicana. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez que estoy acá y con seguridad no será la última. En ese corto tiempo, ¿cómo lo siente? Muy bonito, República Dominicana es un país muy hermoso, no solamente por su turismo, sino por su historia. Acá fue donde se descubrió América, donde están los restos de Cristóbal Colón, en fin, es un país muy importante. Pero usted es una persona que desde Colombia, usted anda a Italia, usted anda a Francia, usted anda a Florencia, Pisa, usted es colombiano pero casi no está en Colombia. Ahora mismo, ¿cómo están sus compromisos que ha sacado un tiempo para República Dominicana? Bueno, sí, este año iniciamos nuestras actividades en Italia, en una especialización en la Universidad de Pisa sobre justicia constitucional, acá en República Dominicana ahora y bueno, vamos a visitar varios países en lo que nos resta del año. Usted no anda solo, entonces eso dice mucho y usted, en Dominicana como en Colombia, creemos mucho en la familia y usted anda con su familia. Así es, cada vez que pueda estar uno con la familia hay que estar, porque si no, se acaba cualquier relación de tipo familiar. Entonces yo creo que es justo saludar a la doña que está aquí y a la bebé que nos acompaña, ¿verdad? Que han sido sus compañeras en este viaje por primera vez a Dominicana. Sí, señor, son mi compañía. ¿Qué tal le parece a ella lo que han visto que le han contado? Que muy bonito. De Dominicana. Bueno, han visitado varias partes y entre ellas el acuario y mi hija en particular me dijo que es muy bonito. Muy bonito. Y a usted, bueno, la parte que le ha tocado, antes de hablar de derecho y de curso, la parte culinaria, donde usted también es un sibarita, usted es un gourmet. ¿Qué le ha parecido la parte gourmet que se le ha presentado en lo culinario? Muy rico. Muy rico. Los platos que hemos degustado hasta el momento son exquisitos, muy representativos del país y con seguridad son platos que jamás olvidaremos. Bueno, nosotros recientemente cuando estuvimos en Colombia, el doctor Trajano Vidal Potentini quiso ponerme a probar el chingüiro allá en un plato que es muy típico, que en Dominicana se le conoce también de Colombia, que es la bandeja paisa. Bueno, entonces aquí ya usted se le ha puesto a probar algunos de los platos dominicanos. En este tiempo que vamos pasando para el final, yo no lo voy a poner a evaluar ahora, después, entre todos esos platos a ver cuál es su favorito. Claro que sí. Ahora hablemos del neoconstitucionalismo y justicia constitucional que usted presenta hoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, es una conferencia a la que nos ha invitado el doctor Trajano Potentini, en la que trataremos de mostrar cómo las teorías neoconstitucionalistas han influido este nuevo tipo de constituciones no solamente en América Latina, sino en Europa y en general en el mundo, porque desde la constitución de Corea del Sur o las constituciones de Europa del Este, algunas africanas han acogido esta nueva tendencia, que básicamente lo que imponen es una fuerza normativa de la constitución, siendo un pilar fundamental en la fuerza normativa de las constituciones, lo que hoy se conoce como el derecho procesal constitucional. ¿Usted imparte estas materias en cuáles universidades en Colombia? Yo en Colombia soy coordinador de la maestría en derecho procesal y de la especialización en derecho procesal de la Universidad Libre. Y precisamente mi área, además de la coordinación, mi área académica, es el derecho procesal constitucional. Procesal constitucional. Ustedes tienen, muy próximo, hablemos ya de mayo, ustedes tienen un congreso que ya se hace famoso, en el que participan dominicanos. Sí, es un congreso que ya se ha vuelto icono en el continente y en Europa, porque ya llegamos a nuestra onceava versión. Ya son once años de trabajo fuerte, dedicado, en el cual hemos tenido la oportunidad de mostrar las últimas tendencias año por año en la justicia constitucional, en el derecho procesal constitucional y en el derecho constitucional. En esta ocasión este congreso va a ser dedicado a un tema poco explorado en los congresos, que es el tema relacionado con la prueba dentro del derecho procesal constitucional. La prueba dentro del derecho constitucional. Procesal constitucional. Procesal constitucional en general. Sí, básicamente ahí hablamos de dos áreas en el derecho probatorio. Una, la constitucionalización de la prueba, que es aplicable en absolutamente todos los procesos. Ya. Y la otra es la prueba dentro del proceso constitucional para proferir decisiones en el ámbito constitucional. O bien en el control directo de constitucionalidad, o bien en el control difuso, o bien en los amparos, acciones, amparos pueden ser individuales, colectivos, aveas corpus, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la modalidad que ustedes usan para estos cursos? En el congreso la modalidad es la tendencia internacional, donde se presentan varios conferencistas, los expertos más importantes, hoy es muy dado en denominar los grandes mentores del derecho procesal constitucional, de la justicia constitucional en el mundo. Y al final de un panel de conferencistas se abren unos debates con los asistentes, con el auditorio y con los demás conferencistas. Y aparte de eso, pues desarrollamos eso, una estancia internacional. Ya. Y eso, por ejemplo, que en el caso de República Dominicana, aquí se coordina trabajo, bueno, es el doctor Trajano Potentini para acudir para mayo. ¿Mayo en qué fecha? Sí, va a ser del 20, 21 y 22 de mayo, miércoles, jueves y viernes de este año 2020. Y precisamente es con el profesor Trajano Potentini, quien además es el director de la sección dominicana de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la cual tengo el honor de ser su presidente. Bueno, y el doctor Trajano es el presidente también de la Fundación Justicia y Transparencia. Y para el día de mañana hay un curso especializado, Litigio Estratégico de Alto Impacto y Protección Internacional de los Derechos Humanos. Háblenme. Bueno, tradicionalmente hemos conocido por el derecho procesal, los litigios ante los tribunales, que se tratan de resolver situaciones individuales particulares. Hoy el derecho procesal constitucional ha creado una nueva estrategia que permite que los litigios no solamente resuelvan las causas individuales, sino que además tengan un efecto expansivo que antes no se conocía. Y ese es precisamente lo que se conoce como el litigio estratégico. Un tipo de litigio que empezó en Estados Unidos a partir de la década del 30 aproximadamente, donde las clínicas jurídicas en cada una de las universidades buscaban expandir los conocimientos adquiridos. Y eso empezó a generar un litigio estratégico. Aparecen los amparos colectivos, las class action, la teoría del precedente. En Colombia hoy aparece el estado de cosas inconstitucional y sentencias estructurales que permiten que los efectos de una decisión particular se expandan políticamente, socialmente, culturalmente. En fin, es una nueva estrategia. Después de estas dos presentaciones en la ciudad capital, en Santo Domingo, pues nos corresponde a nosotros coordinarle allá a la Fundación Justicia y Transparencia su comparecencia en Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad de la importancia. Así es. No menos importante que la capital por ser del Cibao. Y allá usted va a hablar sobre la sentencia constitucional en el derecho comparado. Sí. También con el derecho procesal constitucional apareció un tema novedoso, pues ya lleva varios años. Pero es que la sentencia en el proceso constitucional produce unos efectos diferentes a la sentencia que se produce en el derecho civil. Desaparecen las denominadas sentencias manipulativas, las sentencias exhortativas, las posibilidades que los jueces constitucionales den los efectos a las propias sentencias. O bien con efectos ex nun, efectos ex tun, o hacia el pasado y hacia el futuro para hablarlo en castellano. Y en Colombia, precisamente en la estancia que nos comentaba, tendremos un desarrollo de estos dos temas, del litigio estratégico y de la sentencia constitucional en una estancia internacional de investigación que hacemos a continuación del proceso, del Congreso, que va a estar relacionada con el debido proceso y el litigio estratégico de alto impacto. Doctor, estamos más que agradecidos por su comparecencia en el espacio entre amigos y dejar ahora en el ambiente del teleauditorio de que hoy jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, va a ser allá en el Paraninfo. Va a ser ahí, en el Paraninfo para los interesados. Mañana, la Fundación Justicia y Transparencia en la Juan Sánchez Ramírez, donde está la Fundación. Ahí tiene su comparecencia. Y el sábado, entonces, nos vamos allá, donde está Teleuniverso, a Santiago de los Caballeros. Así es que, muy agradecido de su presencia, doctor. Muchas gracias. Será un placer y los esperamos a todos por Colombia. Y más adelante, pues, también a usted lo esperamos con más tiempo por República Dominicana. Muchas gracias. Nosotros estamos en Dremidos. Ahora vamos a publicidad y en breve regresamos.